Cuando vos quieras. Omar, usted tiene un chico de qué edad en esta escuela? Siete años. Y todavía no empezaron las clases? Todavía no empezaron las clases, la escuela está muy... No, no tenemos escuela, digamos. No, no, no. Iban a dar un edificio, el edificio nunca apareció. Bueno, seguimos estando mal, o sea... Prometen y, bueno, yo la... Las autoridades dicen que está, pero no está. O sea, y los nenes, todos los nenes, no solo míos. Todos los nenes están sin nada, en fin. Y mientras tanto sus hijos esperando empezar la clase. Seguimos esperando, esperando y esperando. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. ¿Y usted quién cree que es culpable de esta situación? Y el gobierno. Yo no sé, pero el gobierno... Vamos a dar escuela, vamos a hacer esto. Yo veo mucha gente que están... La están borrando, digamos... Porque, ¿cómo me pasó a mí? A mí me sacaron sueldo, me sacaron carrito, me sacaron todo. Y bueno, como a mí, hay unas cuantas gente atrás. Y las escuelas son lo mismo. Vamos a dar esto, vamos... O sea, prometen y no cumplen. Va. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Perfecto.